Ella va a partir de la red de party, piensa nunca, quiere ese party, que no pasa, no vale, jodale, ale, yo, somos la familia que la rompidó a ese, y somos la de hierba, pa' quedarse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa' atrás, yo quiero ver como ella nos menea, vuelve a ese pum pum de agua, la de una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la de un pum pum de agua, ... ... ... ... ... ¡Gracias!